En el marco del 36 aniversario del club Britania Jalapa, se realizará el torneo nacional de tenis Justo F Fernández, en el cual participarán las mejores raquetas del país y que fue presentado en rueda de prensa en las instalaciones del mismo. El presidente del consejo de administración de dicho club social, Wilkie Sánchez Sánchez, destacó la importancia de un evento de esta magnitud. El abierto del club Britania es el evento más, se puede decir, importante deportivamente, es el abierto de tenis. Como bien nos dijo nuestro patrocinador, hoy tenemos la bolsa más alta en toda la historia del club. Y con esta bolsa vienen tenistas de primer nivel, porque es una invitación nacional. Vienen tenistas, los tenistas sembrados de Copa Davis vienen a este evento y otros veracruzanos de otros estados. Este evento la intención es que siga creciendo. Ambas ramas tendrán actividad en este evento de corte nacional y que además se clasificarán en diversas categorías, desde infantiles hasta profesionales. Por otra parte, la Asociación de Tenis del Estado de Veracruz, a través de Alejandro Pérez Contreras, presidente de torneos, se encuentra apoyando este gran evento. Bueno, la asociación prácticamente hace todo lo técnico, es decir, te hace los dros, hace las inscripciones. La asociación se encarga prácticamente de todo lo técnico y de facilitar los rankings, de hablar con la misma Federación Mexicana para que nos manden las conversiones de jugadores que vienen con rankings internacionales, cómo se hace la conversión a ranking local o ranking nacional. En la rueda de prensa del evento estuvo presente el fundador del Club Britania Jalapa, Manuel Fernández Ávila, quien habló sobre la tradición del tenis en la capital veracruzana. Es muy importante que se recuerde que existe una tradición de muchos años en materia de tenis aquí en Jalapa. Grandes tenistas, como lo señalé incluyendo a un gobernador en su momento fue muy importante que se le dio el impulso. Y bueno, a los deportistas todos no dejamos de admirar lo que es un deporte tan hermoso como es el deporte blanco y sobre todo ver una final es un verdadero privilegio. Para RTV Más Deportes, Alán García. ¡Gracias!